Bueno bienvenidos chicos como estan en este nuevo video Espera La pantalla A lo mejor no pongo pantalla Ya Como decía vamos a terminar este juego Ya estamos a punto de llegar al final Y ahorita no puedo ver nada Pero voy a intentar sin ver 1, 2 y Jaja lo mate A ver Disculpe joven Si Donde esta el despacho Del profesor yo estoy Aquí para vender caramelos Aunque rico a los niños de la escuela Bueno yo soy nuevo aquí Creo que en la oficina Se encuentra probablemente en la escuela En alguna parte Jajajaja Bueno si Eso es buen pensamiento Eres un chico listo Gracias José Bueno un niño inteligente es tu caramelo Para ustedes Eso esta bien Pero Tipo de dulces Es Es de Cocay Errar Quiero decir Con sabor a caramelo de coco Porque Es solo un poco De polvo blanco Parece que los Medicamentos Para ti No confío en ti No seas tan fuerte Eres un chico malo Voy a decirle A usted Perfecto Chicos Die Suponía de comer esto Y luego vuelven adictos Entonces puede llegar A hacer un montón de cosas Solo para conseguir un éxito Has arruinado Has arruinado Todo Ahora usted va a tener Los latidos Jajaja Eso fue rápido Usted es un hombre malo Que más sigue Yo creo que lo que estaba vendiendo Era algo muy malo No lo voy a decir Pero es malo Así que no lo quiero decir Bueno vamos a seguir Muere Uy eso fue duro Out Se acabó y toma Se acabó y toma Ay Se golpea bien Ay se golpea bien Pero no lo suficiente Para vincarme Toma afro Au 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 No me date Toma 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 Tengo que hacer Unas cosas Eh Józalo Toma Toma Ahora no tiene dinero Tu Ya Ay Un viejo Ah Un viejo Toma Toma viejo Un Lido dinero Me pegas muy bien Ache Me pegas muy bien Para hacer Solo la chica Pero toma Esto Voy a comer Me tome el sal Ay que rico Oye tu Tarzán Toma Toma Oye tu Tarzán Toma La de oro A ver que si Toma señora El auditorio A ver que pasa acá Ay ya se lo que es lo que pasa Voy a entrar a la librería Ah no tengo las llaves Ay Uy Vuelve bien Toma Caramba A donde aprendiste Luchar Digo Abre Digo Abre Digo Abre Un Digo Abre ¡Son demasiados! ¡Se confía en el mí, denle like! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Un chocolate! ¡Ya! ¡Un chocolate! ¡Ahora sí! ¿Cómo le hizo hue? ¿Quién más sigue? ¡El jefe! ¿Está listo para morir? ¡Caramba! ¿Lo maté al toque? Bueno chicos, eso fue todo ¡Ahora voy a ver Dragon Ball y chao!